Gracias Carlos por la invitación, como decía antes, y pues qué bonita iniciativa de lo que están haciendo aquí. Como creo que Carlos ya me presentó, yo me gradué de Ingeniería Empresarial, mi alma mater es Lamarro, seguí ahí. Ahorita estoy terminando el acto en MBA, entonces también es algo que me ha ayudado enormemente. Tomé la decisión con la maestría de llevarla, no sacarla rápida, sino que llevarla lento, a mi ritmo. Y me ha ayudado mucho llevarla paralelamente, la empresa irla creciendo, junto con ir estudiando. Más que todo que es una maestría totalmente enfocada en emprendimiento, la recomiendo mucho para el que le guste sus temas. ¿Qué es la idea de hoy? Pues realmente quisiera contarles un poquito más al libro abierto, la historia del emprendimiento, o sea, desde cómo empezamos. Pero no quiero hacer una historia como la que contás públicamente, sino que quiero hablar un poquito más de los momentos difíciles, de todas esas cosas, los tropiezos que suelen a no hablarse en nuestra cultura, pero realmente me paro viendo que esos momentos difíciles, esos tropiezos, son los mayores aprendizajes que hemos tenido como empresa y a nivel personal. Entonces, quiero contar un poquito más de eso, y de la mano también quiero que sientan la libertad de poder hacer preguntas sin filtro. O sea, no les dé, o sea, por favor no dejen de hacer una pregunta, porque, ay, qué pena si le pregunto esto. O sea, hasta la fecha no me han hecho una pregunta, la cual no he querido responder. Entonces, por favor, sientan que lo pueden hacer. Después quiero hablar un poquito de la actualidad, como que qué estamos haciendo ahorita. Y finalmente, como que qué nos viene a futuro, que aunque sea muy impredecible, pues más o menos qué tenemos en los planes. Solo un segundo y voy a proyectar. Chamán es una cervecería artesanal, 100% guatemalteca, creada por mí y por mi socio José Pablo Moreira. Los dos nos conocimos en la universidad, pero antes de eso, creo que ambos vivimos un momento así. Ese soy yo en Bélgica hace unos años. Vos vas a un supermercado, vas a cualquier lugar así, y ves la enorme cantidad de cervezas artesanales que hay, que hasta te abruma entrar y ver, o sea, cómo tomas una decisión de qué comprar con esa cantidad de opciones. Y estoy diciendo que para nosotros esto era el 2011, o sea, era hace ya casi 10 años. Y en Guate, para ese entonces, no había ninguna cervecería artesanal. Entonces, éramos un consumidor frustrado. O sea, éramos, nosotros lo que queríamos era poder comprar y tomar cerveza, y simplemente no teníamos dónde. O sea, lo único que encontramos aquí era cerveza industrial, que en el momento que conocía la cerveza artesanal, por lo menos para mí, ya no quería regresar a tomar una cerveza industrial. Entonces, vivimos ese momento. Mi socio se graduó del colegio en Costa Rica. Costa Rica hoy en día tiene más de 95 cervecerías artesanales. Entonces, igual era un mercado en términos de cerveza mucho más evolucionado. Nuestra solución fue esto. O sea, al final nos paramos yendo por hacer cerveza. Lo primero que buscamos fue importar cerveza, pero era muy complicado y era muy caro también. Eso que ven en la segunda foto es la olla de tamales de mi abuelita. O sea, se la robé a mi mamá. Mi abuelita ya había muerto para ese año. Y hasta le dijimos unos hoyos porque necesitábamos conectar unas mangueras a la olla. Y después le pedí perdón varios años después a mi mamá. Ni me recuerdo qué cerveza hicimos esa primera vez. Seguro era una cerveza, pues, no la mejor ni muy buena, cuasi indomable. Pueden ver ahí en la foto de arriba un tambo de agua pura salvavidas. O sea, eso usamos para fermentar. O sea, realmente el que quiera hacer esto, mañana lo puede estar haciendo con menos de mil quetzales de comprar materia prima. A cualquiera que le interese probar de una manera muy casera y muy artesanal, con gusto me puede hablar después de esto. Y le puedo dar un par de lineamientos de cómo hacerlo y dónde comprar. Pero al final esto se volvió un hobby para Moreira y para mí de toda la universidad. O sea, nosotros unos años trabajamos, estudiábamos y también hacíamos un montón de cerveza. Nunca la vendimos. O sea, para nosotros sí era muy importante el tema de cumplir la legalidad. Entonces, lo único que hacíamos es que después teníamos 100 botellas de cerveza o 100 litros de cerveza. Teníamos que ver con quién no lo tomábamos. Entonces, invitábamos un montón de amigos o familia y eso. Cocinábamos y normalmente la gente traía comida y nosotros dábamos la cerveza. Todo esto lo hicimos en la pérgola de mi socio. La tuvimos invadida ahí como unos tres años. Y en ese entonces no estábamos pensando en hacerlo un negocio. Fue hasta más adelante que yo creo que ayudó mucho el espíritu de la universidad. O sea, en mi familia hay un espíritu también de emprender. Y en la universidad, más que todo en las facultades de ciencias económicas, hay un montón de espíritu de emprender. También ingeniería empresarial es una carrera muy enfocada en proyectos. Por ejemplo, que tiene que analizar una oportunidad de negocio. O sea, que tiene que optimizar un proceso de producción o de manufactura. O sea, a nosotros falta como de creatividad. ¿Y qué más lo voy a hacer? Ahí, hagámoslo de cerveza. Pues no, esto es lo que estamos haciendo. Esto es con lo que estamos picados ahorita. Y lo empezamos a hacer así. Y después un semestre haciendo proyectos, otro semestre haciendo proyectos. La gente le gustaba lo que estamos haciendo. Varias veces llevábamos la cerveza a la universidad y la probamos en la misma U. A la gente le gustaba eso. Muchos profesores nos empezaron a empujar. Como que, miren, esto sí lo deberían desarrollar un poquito más. O sea, estoy muy agradecido con varias personas, más que todo a nivel de profesores. Pero igual como que de todo el ecosistema, que nos ayudaron un montón. Como darnos ese empujón. Porque nosotros ni lo estábamos considerando al principio. Y eventualmente en el 2015 ya tomamos la decisión como de avanzarlo un poquito más. Desde el 2015 nos tardamos más o menos dos años en vender la primera cerveza. ¿Por qué está ese gap de tiempo? Porque es complicado todo el tema de la regulación en Guatemala y los permisos en el gobierno para poder hacer cerveza. Es una industria altamente regulada. Es una industria que tiene un impuesto específico. Entonces te lo audita SAT mensualmente. Y son procesos lentos. O sea, hay unas barreras de entrada altas en la industria. Por supuesto, si lo quieres hacer bien. Pero para nosotros eso era algo no negociable. O sea, no vendimos ni una cerveza. Y paramos montando la fábrica también. Eso que ven aquí son tres ollas de tamales en esteroides. O sea, son 50 veces más grandes de lo que hacíamos al principio. Y eso es la cocina, la parte caliente de hacer cerveza. Esa la armamos a mano 100%. A ciegas porque el manual venía en chino. Entonces tuvimos que improvisar ahí. Pero se logró y después partimos la empresa más o menos en dos o en nuestros puestos. Mi socio es el maestro cervecero. O sea, le ha metido un montón de tiempo y sabe un montón. O sea, es impresionante. Totalmente autodidacta. Yo lo molesto. Le digo, es el Bill Gates Chapin. Definitivamente no tenemos centavo el dinero que tiene Bill Gates. Pero me refiero porque paró dejando la U. Le faltan como tres semestres. Pero es la persona más autodidacta que yo conozco. O sea, él es fenomenal aprendiendo cosas solas. Se ha enseñado a programar solo. Y se ha enseñado a hacer cerveza solo. Y seguro que hay otras cosas ahí que no me ha contado. Bueno, yo veo más la parte como de la gerencia general, financiera, administrativo y comercial. Y ella es Isa. Isa Cordón. También estudió ingeniería. Ella estuvo creo que dos promociones abajo mí. La pongo, la menciono porque primero creo que es importante mencionar que hay alguien más de ingeniería de la universidad. Y segundo, porque ella fue la primera empleada, digamos, que entró. Creo que a nivel de cultura de empresa siempre es muy importante esa primera persona que tenés, más allá de los fundadores. Porque los fundadores están muy alineados. Ya compartís visión. Ya sabes un montón de cómo son las personas. Pero ese primer empleado te marca un montón los cimientos de cómo va a ser la cultura de la organización a futuro. Y pues Isa sigue con nosotros hoy en día. Llevará como tres, cuatro años con nosotros. No sé cuándo es su aniversario. Ya es socia también. Entonces creo que eso es un tema muy importante. Y pues fue una excelente contratación. No fue rápida, sino que me tomé el tiempo de hacerlo. Pero de las mejores, o sea, al final en términos de contratación es como mejor hacerlo lento, pero bien. Y en términos de despido, mejor hacerlo rápido. Esa es otra de las lecciones que he aprendido. Y pues salimos con dos cervezas. Una Paleale y una Stout. Y al principio queríamos mover mucho esta campaña. Se llamaba Chamán por el Mundo. Lo que trataba de decir es que nosotros guatemaltecos podemos hacer productos o servicios de nivel mundial. O sea, empresas de nivel mundial. O sea, no tenemos por qué estar copiando cosas de exterior. Somos un país que importa más de lo que exporta. Y la idea de esta campaña era poder decir nosotros podemos exportar cualquier cosa que hagamos. Nosotros no exportamos cerveza, pero es por otros temas. De calidad de la cerveza y frescura de la cerveza. No porque no quisieran, no es porque la gente no quiera, sino por mantener la calidad. La cerveza artesanal no tiene preservantes artificiales ni nada así. Entonces no aguanta un viaje en un contenedor que atravese un mar o un océano. Pero esa campaña creo que marcó mucho el inicio. Y es lo que yo llamo como los primeros años y medio de puro aprendizaje. Puro aprendizaje que es una curva de aprendizaje que a veces puede parar un poquito cara. Pero, digamos, fue lo que nos pasó por, no es fácil pasar de hacer cerveza de manera casera a pasar a hacer cerveza en una fábrica. No solo es multiplicar por 25 la receta y ya quedó. Ya a nivel de empresa tenés que ver un montón de cosas más administrativas, de proceso, financieras, de calidad. Que, digamos, no fueron críticas, pero sí cometimos varios errores ahí asumiendo de que todo iba a ser igual y así. También es uno de los errores que cometimos también es de los errores más comunes que hay en un emprendimiento. Build it and they will come. O sea, nosotros hacemos algo y como esto está buenísimo, todo el mundo va a venir y me van a ir a comprar. O sea, nos dimos cuenta que es un océano rojo el venderle a bares, venderle a restaurantes y la cerveza. O sea, hay un montón de marcas y no es fácil salir a vender porque, ¿cuál es tu diferenciador? Que ahí es donde hay que tener un tremendo diferenciador. Algo que puedas explicar claramente de por qué tienes un valor agregado mucho mayor que la competencia. Porque estás compitiendo contra una cantidad de cervecerías artesinales, tiene cantidad de cervecerías industriales y tiene cantidad de sustitutos. Que no necesariamente son cerveza, como otros licores o incluso no tomar licor. Entonces, pasamos unos años ahí de mucho aprendizaje, de, digamos, no gran crecimiento. Tampoco es que fuéramos terrible, pero como estancamiento, íbamos mejorando muchas cosas y así. Creo que estuvo bien. Y hace como un año aproximadamente, hicimos un rebranding. La etiqueta cambió de esto, pero más que la etiqueta, era un cambio de modelo de negocio. O sea, nosotros empezamos con un distribuidor. Al final eso no funcionó. Ahorita vendemos nosotros directamente la cerveza o vendíamos a bares y restaurantes. Y era algo, o sea, no sé, a lo mejor vendemos más directo. Porque al final, cuando estás vendiendo un producto de nicho, un producto muy especializado, un producto que es difícil de vender, como la cerveza, requiere mucha labor de venta y mucha educación del vendedor. O sea, no cualquiera te sabe explicar los beneficios de una cerveza artesanal. No cualquiera te sabe explicar como qué platos de tu menú maría esto. Entonces, va más a crear una experiencia que solo es una botella de cerveza y ahí va. Agregamos un par de cervezas a menús. Crecimos mucho el tema de eventos. Este es un festival de cerveza artesanal en la antigua. Este evento, el de arriba es del antiguo, el de abajo es en el salvador. El primer año que se hizo, llegaron como 600 personas. Y este año que se hizo en febrero, entraron como 3,000 personas. O sea, es algo que ha ido creciendo enormemente. Es algo que se ha hecho bien. De las cosas que me enorgullece poder ver, porque día a día no lo ve. Pero si comparo año con año, como que el cambio que se está haciendo en una industria es realmente disruptivo. Que no es de shock en un momento, sino que es gradualmente que se está haciendo. Pero son las cosas que al final te paran llenando, porque lo ves como un poquito más tangible de todos los esfuerzos que le estás metiendo. O sea, quiera que no, yo llevo media década en este emprendimiento y es la mayoría de consumo de mi tiempo. Y esta fue la última, bueno, la penúltima cerveza que sacamos. Es una Lager, es la best seller, es incluso lo que estoy tomando aquí. Miren, el 99% de las cervezas industriales son alguna variación de Lager. O sea, cuando digo industriales, me refiero a Gallo, a Brava, a Stellar, a Modelo. Entonces, la Lager es un estilo que como paladar guatemalteco estábamos más acostumbrados a tomar. Al principio nosotros no nos gustaba tomar Lager. Entonces decíamos, qué aburrido. Hagamos cervezas más extremas y así. Y vimos mucho que, primero, no le gustaba a todo mundo. Y segundo, había poca frecuencia de tomar. En el sentido de que te puedes tomar una IPA, pero te tomas una o dos y quedas como un poquito empalagado. Queremos diseñar un producto que te pudieras tomar ocho o diez y no te empalagaras ni te empanzaras. Eso es un poquito la Lager. O sea, es ya no pensar nosotros como artistas de qué nos gusta hacer y qué nos gusta tomar a nosotros. Sino que construir un producto siempre pensando en el consumidor. Ese es otro de los grandes aprendizajes. O sea, lo que importa es el consumidor. Qué necesidad insatisfecha tiene, qué beneficios le puedes generar, qué cosas le puedes agregar valor. Si no estás agregando valor, si no estás resolviendo un problema, no estás vendiendo nada. Puedes vender papas. No importa. Pero si de alguna manera estás generando valor, es la única forma como se va a poder vender. Es muy importante. Y eventualmente estas son nuestras cervezas de línea. Ya tenemos cinco cervezas. Y recientemente, bueno, o sea, ahorita quiero pasar a la parte de cómo estamos ahorita. Miren, hace dos meses el 90% de nuestra venta era o a un bar o a un hotel o restaurante. O por el canal de eventos. O sea, eventos privados o eventos que hacíamos nosotros. Todos los canales están cerrados ahorita. O sea, todos los bares están cerrados. Todos los hoteles están cerrados. Todos los restaurantes y los eventos no están sucediendo. Entonces, esa parte es duro. O sea, creo que nos pegó el shock. Eso fue alrededor del 15 de marzo. O sea, hace como un mes y medio. Pero al final creo que cuando te pasan estas cosas que no puedes controlar. Que es totalmente externalidad. El que me diga que se preparó para esto hace un año es mentira. Y que lo vio venir en febrero, enero, le creo. Y lo vio muy bien. No podemos controlar lo que está pasando afuera. No podemos controlar las leyes que ponga el gobierno. Lo que podemos controlar es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, realmente tuvimos que pivotear en cuestión de semanas el modelo de negocios. ¿Qué hicimos? O sea, montamos un centro de distribución en zona 15, en una casa. Eso nos funciona para obtener globo y hubo desde ahí. Podemos hacer entregas el mismo día. Cuando antes nos tardábamos 24, 48 horas. A un restaurante no le importa la inmediatez. Al consumidor final sí. Nuestro canal de delivery, o sea, directo al consumidor era una nada. Y abril versus febrero es 10 veces más grande ahora nuestro canal de delivery. Entonces, creo que el ser chiquito, o sea, el no ser una cervecería megacorporación, megaburocrática, nos permitió pivotear de una manera muy rápida. O sea, reaccionamos bien y al final el que sobrevive todo esto es el que más rápido se adapta a las condiciones que estamos haciendo. Entonces, creo que es cuestión de buena actitud el reaccionar, no deprimiéndote, diciendo, es el fin del mundo y esto me va a matar y me va a matar a mi empresa. Si no, realmente diciendo, ok, voy a cambiar X y Y cosa, voy a cambiar mi modelo de negocio. Ahora, cambiamos, podemos cambiar todo el modelo de negocio. Pero hay una cosa que dijimos, no vamos a cambiar y es nuestro propósito. Nuestro propósito es el por qué existimos. O sea, nosotros en Shaman existimos para fermentar y crear experiencias que enamoran. A eso lo sabe cualquiera que trabaja con nosotros. Entonces, simplemente dijimos, ok, cualquier cosa nueva que querramos hacer, la podemos hacer, pero siempre con la idea de fermentar. Entonces, les voy a mostrar algo ahorita que no ha salido al público mucho. Esta cerveza que ven aquí es algo que siempre he querido hacer, que es usar más ingredientes guatemaltecos en el diseño de las recetas. Esto es una sour de maracuyá, o sea, sour significa que es una cerveza ácida y le estamos haciendo un adjunto de maracuyá, que es una fruta que quería usar de acá. Vamos a estar variando las frutas que le estamos añadiendo al mismo estilo. Esta fue la cerveza que más vendimos ahorita en abril. La teníamos pensada para Semana Santa, por más que no hubo, igual la cerveza ya estaba. Una cerveza muy de verano. El siguiente lote que viene es un lote de mango, que igual es una fruta que está de temporada y es una fruta muy popular en guate, creo yo. Y pues lo que queremos hacer con esto y lo que les voy a enseñar ahorita es lo que no hemos sacado mucho, que es, queremos hacer como una submarca, un poquito más, perdón la palabra, pero es la mejor forma de escribirlo. Es más chingona. O sea, si ustedes ven las etiquetas de Shaman, son como un poquito más minimalistas y serias y elegantes. Lo que queremos hacer con esto es más chingón. O sea, algo más juvenil, algo más guatemalteco completamente. Entonces, es un poquito esto, la marca Catarina. No es una marca completamente, o sea, lo estamos construyendo todavía, pero definitivamente es dentro de la familia de Shaman. Entonces, puedo mostrar un montón de ideas. No quiero hacer un montón de cosas, pero la idea es como vender un poquito la experiencia de ir a un mercado y comprar frutas. Entonces, estamos haciendo cerveza con frutas y van a estar cambiando constantemente las frutas según la temporada. Entonces, es algo, un proyecto bonito que viene, que estoy muy emocionado. Y el segundo proyecto que me gusta mucho, que estamos haciendo recientemente, es Arteza. Arteza es la asociación de cervecerías independientes de Guatemala. O sea, somos ocho asociados, ocho cervecerías artesanales. Creamos una marca y estamos haciendo varias cosas. O sea, primero, estamos tratando de avanzar bajo el concepto de la unión hace la fuerza. O sea, al final, creo que en estos momentos, mientras más podamos trabajar en conjunto, mayor economía de escala vamos a poder tener. ¿A qué voy? O sea, ese mismo centro de distribución que montamos en Zona 15, ahorita lo estamos compartiendo las ocho cervecerías. O sea, no sería eficiente que cada cervecería se pusiera a montar a su centro de distribución, porque no tenemos tantos recursos. Pero si unimos esos recursos y tenemos un centro de distribución, un facturador, un repartidor, hace mucho más sentido. Entonces, igual, el account en Globo, ahorita, no es de Shamag, sino que es un account de Arteza. Ustedes se pueden meter ahí. El account en UO igual es de Arteza. Se pueden meter ahí. Y pueden armar su pack variado de distintas cervecerías. O sea, no hay necesidad de solo comprar Shaman o solo comprar otra marca. Al final, esto, lo que suena como que es tu competencia, para mí, como yo lo veo, es una competencia saludable. En el sentido de que sí competimos y hay tal vez ciertas cosas que no hablamos, pero los dos estamos claros que si somos transparentes, nos compartimos información y trabajamos muchas cosas en conjunto, nos vamos a subir los dos de nivel. Entonces, al final, yo realmente no estoy canibalizando mis ventas. O sea, porque así como yo le traigo un cliente a otra cervecería, mañana esa cervecería me trae un cliente a mí y así vamos avanzando. Entonces, creo que eso es algo muy bonito que estamos haciendo. Lo estamos haciendo ahorita en la parte de la distribución y también hicimos una cerveza en conjunto. O sea, los ocho maestros cerveceros de las ocho cervecerías hicieron una... Sí, hicimos una cerveza. Esto es una cerveza que se está haciendo a nivel mundial. Es de una cervecería en Nueva York que se llama Other Half. Entonces, ahí se llama Worldwide Collaboration, Proof to Support Hospitality Professionals. La idea de esto es que se hace una cerveza, la receta se hizo pública por esta cervecería en Nueva York, con la idea de que se donen las utilidades o las ganancias de esta cerveza a la industria de la hospitalidad. ¿Por qué la industria de la hospitalidad? Porque creemos que es una de las industrias que le está pegando más directamente la crisis. O sea, con la hospitalidad me refiero a hoteles, bares y restaurantes. Esa gente que está completamente cerrada ahorita. Yo puedo operar a medias, esa gente está completamente cerrada. Entonces, la idea de esta cerveza, que es una Hacy IPA, es poderla vender y las utilidades de eso, donarlo. Todavía estamos ahí discutiendo cómo la vamos a donar. Esta cerveza sale en tres semanas, básicamente. Es re poquito lo que se hizo. O sea, son 110 cajas. Cada caja tiene 24 latas. Estamos hablando de 2,600 más o menos. Y eso es, y ya no va a haber más. Y bueno, a menos que se quiera hacer otra vez. Entonces, creo que estoy emocionado por esa cerveza. Creo que es un proyecto en el cual yo me involucré mucho. Y me gusta que, digamos, me gusta mucho trabajar entre cerveceros. Porque no es gente que te va a extraver. No es gente, o sea, es gente con la cual es agradable trabajar. Todos nos disfrutamos tomar una cerveza juntos. Y hablar de negocios también juntos. Y cómo nos podemos ayudar. Creo que es algo muy importante. Nunca he estado en otra asociación. Pero creo que esta es de las asociaciones que mejor funcionan. Y me gusta un montón. Entonces, lo dejo ahí. Lo dejo libre a preguntas. Cualquier cosa que me quieran preguntar. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.